El buscador Google celebra el 117 aniversario del nacimiento del cineasta y artista plástico alemán Oscar Fischinger con un doodle interactivo donde el usuario puede crear melodías y compartirlas en redes sociales. La compañía muestra en su página principal figuras geométricas y colores que al activarlas abren una ventana que permite la composición de piezas musicales mediante la elección de diferentes instrumentos representados por diversas formas, mientras que su colocación en una secuencia permite la creación de infinidad de posibles melodías, las cuales pueden ser guardadas o compartidas en redes sociales, así como enviarlas por correo electrónico a familiares y amigos. Google destaca la aportación a las artes por parte de Fischinger nacido el 22 de junio de 1900 en la pintura como animador y realizador de cine con obras abstractas en las que combinó la geometría con la música. En el mundo del diseño, Fischinger es una figura importante, especialmente en las áreas de motion graphic y animación. Es conocido por su capacidad para combinar imágenes abstractas impecablemente sincronizadas con acompañamiento musical, cada cuadro cuidadosamente dibujado o fotografiado a mano. El artista mayormente conocido por sus películas también inventó un artefacto llamado Lumigraf para producir pantallas cromáticas fantásticas con movimientos de las manos, una especie de pintura óptica en movimiento y un precursor de los medios interactivos y los juegos multi-touch de hoy. Oscar Fischinger murió el 31 de enero de 1967 a los 67 años de edad. Naughty Mecks